¡Vamos a España! Vale, no tenemos airbag, no tenemos llaves, no tenemos la batería accesible, no veo riesgos en habitáculo, no veo riesgos en madres. Poco la sal, voy a tocar un cristal. Oye, 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 poco la sal. Con el plástico, combustible, por determinar, lo traemos con gasolina, Oriol. Ok. Vale. Ok. ¿Sigue? ¿Sigue? Vale, ¿cómo va? ¿El tío, qué te falta? Mente el disco también. Vale. ¿Y relleno huelgo? Vale. ¡Ando, Primaria! Vale, Pedro, primaria, ¿podéis acceder? El círculo B, batería accesible, no tiene cristal, no tiene llaves, no tiene agua. No he visto riesgos en habitáculo, no he visto riesgos en paredero, combustible por determinarlo. Tratamos como gasolina de espantáforo, no lo hagas de fronquía. ¡Una, dos y tres! ¡Echa! 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 ¡Ok! ¿Falta algo? ¡Mando, estabilización secundaria! ¡Mando, secundaria! ¡Va! 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 ¡Ok! Junto base lo montamos en este lado de aquí. ¡Oye! 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 ¡Vale! ¡Uno que me vaya abriendo el paletero, por favor! ¡Y hablamos de planes! ¡Vale! 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 ¡Voy! ¡Va! ¡Y hablamos de planes! ¡És más defato tener planes! ¡Vale! 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 ¡Ok! ¡Oye! ¡Y ves, dos y tres! ¡Meñámen! ¡Pedro! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.